Y la noche de este jueves fue transmitido un video durante el programa Zurda Conducta de Venezolana de Televisión en el que se muestra a un grupo de terroristas disparando en repetidas ocasiones en una urbanización del estado de Carabobo. Una nueva evidencia de que existen grupos armados entrenados para asesinar durante las guarimbas que aún se mantienen en algunos municipios de nuestro país. Los vecinos del sector denunciaron que estos grupos terroristas efectuaron múltiples disparos contra los cuerpos de seguridad que se encontraban en la urbanización en el Trigal del municipio de Nahuanagua del estado de Carabobo. Hasta la fecha han fallecido 28 personas, en su mayoría a manos de grupos armados y francotiradores, contratados por sectores fascistas.